Con la mochila de Dora ¿Pero por qué habéis dormido aquí? ¿Estás desviando? ¿Qué tal está, chicas? A qué amar, Rata No encontramos a la gatita negra Que no aparece, ¿no, mi amor? No Yo le digo a los niños, me siento fatal y totalmente culpa mía Dani, no llores, que ahora entre todos buscamos, cariño No llores No sé qué decir, o sea, verdad No sé dónde puede estar Soy Monica Mon para los amigos No lo digo hoy muy contenta Porque ha ocurrido algo y es culpa mía No es clickbait, no lo hemos hecho para el vídeo Pero no encontramos a la gatita negra Hace ya dos horas, a las dos Yo salí al congelador, a la parte de fuera de la alandería Para coger carne, para hacer unas fajitas Para los niños, pero es que fue un segundo Abrir y cerrar, es la única vez que hemos abierto la puerta Porque siempre está por aquí y no aparece por la casa Hemos buscado por la urbanización Nadia está ahí llorando Yo he dicho que seguramente se ha quedado dormida en algún armario Pero es que hemos revisado todo y no hay nada Son las cuatro ya A las cinco ya llega la gente para el cumple de Daniela Tengo que preparar toda la merienda Me acabo de duchar, tengo que traer el pelo mojado Y bueno, Mateo está súper cabreado Que no sé cuidarla, que no se ha durado dos días Bueno, imaginaros yo, la pobrecita es que la hemos buscado Tiene el chip puesto por si alguien la encuentra Pero es que claro, como saben que no es una gatita abandonada Que es una gatita que pertenece a alguien No tiene collar ni nada, no nos ha dado tiempo Yo creo que está dormida en algún sitio Pero son dos horas ya y me parece mucho dormir Y la verdad Y los niños, claro, no quieren... En fin, se han enfadado un poco lo normal La vez se me siento un poquillo mal No se puede hacer nada ahora Pero, joder, la hemos adoptado Estaba súper bien Daniela lleva todo el día con ella La estamos cuidando La otra gatita está en la habitación de Mateo Que dice que de ahí no sale ni muerta Y nada, mal, mal Les digo que no os estoy mintiendo No he grabado antes buscándolo No he grabado antes porque obviamente no era una situación para ponerse a grabar Pero yo he ido con el coche y los niños se andando Hemos ido por la urba para arriba, para abajo Hemos revisado todo el jardín Sí que es verdad que al ser negra Pues es verdad que puede pasar bastante desapercibida Voy a ver cómo está Daniela Y voy a empezar lo que decorar abajo Tengo una horita solo para... Ah, voy a hacer una merienda bastante sencilla Vienen unas amigas y tal ¿Apareció o no? Que no aparece, ¿no mi amor? No Bueno, ya aparecerá Yo creo que va a aparecer, la verdad No estoy... O sea, estoy preocupada hasta cierto punto Porque es que es una gatita muy pequeña Me pasó en Inglaterra Yo creo que no grabábamos todavía Bueno, sí, no me acuerdo ya si éramos youtubers Hace ya tanto tiempo Eh, adoptamos a una... Bueno, no sé si era Max o Charlie Uno de los dos era O Joey Sabéis que se murió ese gatito Pues que no lo encontraba Y estaba al final dormido dentro de un zapato Dentro de una bota Así que está en cualquier lado Porque es verdad que a veces se pone en un cajón de ropa Y al ser negra no se le ve Así que nada, me voy a poner a preparar cosas Y vamos a ver cómo evoluciona el tema Pero si se ha salido a la calle Que ya es complicado Atravesar el jardín, salir por la valla Irse así tan campante No lo creo No sé si tiene el olfato desarrollado Para saber volver No sé, no sé qué deciros La verdad No sé dónde puede estar Y le digo a los niños Me siento fatal Y totalmente culpa mía Que los niños la han estado cuidando Y fui yo la que supuestamente Dejó la puerta abierta Pero es que salí un momento La gata no estaba obviamente en la habitación Salí un momento Cogí una cosa y entré Veinte segundos Que se pudiera haber colado Que puede ser Pero yo las posibilidades Las veo pequeñas Las veo de un diez, veinte por ciento Yo creo que tiene que estar en casa Creo que tiene que estar en casa Lo que pasa que no la encontramos Y como no maúlla esta gata No sé, pero bueno Voy a preparar la merienda Que se me echa el tiempo encima Y van a llegar ya Ahí está triste Pues se han ido Telmo y Mateo Con la moto por la Uro A ver si lo encuentran Yo ya he terminado Voy a terminar de ¿Hayan vuelto? ¿Hayan vuelto? Dani, no llores Que ahora entre todos buscamos Cariño, no llores Cariño, ya verás como aparece No ha podido ir lejos Y tiene un microchip Si alguien la encuentra Tiene mis datos Pues esto es como ha quedado A todo correr Aquí he puesto galletas Galletas de la suerte Palitos, huesitos Marshmallows Sandwichitos variados Croissants Medias lunas Patatas Palomitas Doritos Yo ahora pondría aquí más bebidas Y como no va a tiempo a tarta Aquí tenemos un bizcochito Súper rico ¿No lo habéis encontrado? No, no ¡Hemos encontrado gato! ¡Hemos encontrado gato! ¡Bebé! ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Daniela? Mira, Daniela medio llorando Ya lo quiere proteger Comida Sí, llévalo arriba Daniela Que... ¡Apareció! Son las... ¿Qué pinta? Estamos aquí las mamás Son las nueve de la noche Desde las dos de la tarde Siete horas Siete horas Madre mía Pero... Pero... ¿De qué vas? Ya, mira Con la mochila de Dora ¡Qué buenísimo! Me encanta la mochila ¿Ves la mochila? Que Dora la exploradora Ay, por favor Me encanta la mochila de Dora Pero míralos Me acabo de levantar Shhh Mira cómo está todo Me encuentro a estas aquí Mira, Erika está despierta ¿Pero por qué habéis dormido aquí? Sí Madre mía Mira, está subada, ¿no? Ronca Yo me levantaba a las cuatro de la mañana Con la almohada encima de la cabeza Para no escucharla Mírala, mírala, mírala Está despierta Pero sé que la conozco a movir los párpados Daniela, ¿estás despierta? Bueno, mirad cómo está la cocina Os dije, apagarme la luz de fuera Ahí sigue encendida No, bueno, está encendida Bueno, mirad qué hinchada estoy Y los ojos hinchados De verdad Así soy yo Recién, recién levantada Son los nueve Y mira Eh, bueno Mira, la luz dice que la han apagado Vamos, esto está más encendido que A ver, ahí ya está Pues nada Me toca recoger Voy a seguir escribiendo un libro nuevo Ay, es que Bueno, este sale en 2021, en junio Nada que ver con The Crescent Que es solo mío Y le ha encantado la editorial Y aquí estoy escribiendo Porque tengo que entregar el libro Antes del día 22 Estamos, no sé 14, 15, 16 Por ahí no sé muy bien Me queda súper poco Pero que es el guión Tiene que estar entero Escrito para febrero Para publicarlo en junio Pues al final Se han quedado otra vez a comer Se van a quedar otra vez a dormir Y he preparado Y he preparado Ah, siempre me pasa esto Que abro y meto la cámara Y se llena de baos del calor A ver, a ver Total, que quería decir Míralas, están ahí abajo Gastando bromas Que he preparado un lomo al horno La barbacoa con patatas A ver qué tal me ha quedado Bueno, ni tan mal creo yo Voy a cortarlo a ver qué tal Y que vengan a comer ¿Qué tal está chicas? Está buenísimo ¿Sí? ¿Está rico? Daniela ¿No está bueno o qué? ¿Qué pones ese careto? Está bueno, ¿ves? Señora exigente Para ponerlo en la boca Está aquí también Ah, por Dios Míralas Son las 7 de la tarde Seguís en pijama Estas repiten Que se vuelven a quedar a dormir El resto también Dos noches seguidas Mirad cómo está la casa Ya han limpiado 20 veces Por aquí Bueno, más o menos Pero es que han dormido aquí Siguen sin recogerlo Mirad cómo está esto O sea, vasos Un yogur Los guantes de Hugo Mantas Van a venir ahora mismo Yo me estoy viendo una peli De Ferrari Enzo Ferrari La historia Ya os contaré por qué Yo aquí documentándome Para una cosa que necesito Y bueno Hugo ha intentado arreglar esta moto Con pegamento Que veis aquí Ahí hay mosquitos Han puesto aquí a los pilotitos Y se está secando el pegamento En fin Qué desastre Por favor Llevo tres lavaplatos hoy Este es el cuarto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!